¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Gol! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Saque! ¡Feliz flota, flota, flota! ¡Arraiglo! ¡Eh! ¡Eh! ¡En piso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dado! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mátalo! ¡Sube! ¡Mien! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡Fuerza! ¡En plaza! ¡En plaza! ¡Arriglo! ¡Arriglo! ¡Garre, barre! ¡Chaca, chaca! ¡Atrás! 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 ¡Entrazo, atrás, atrás, sigue! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Bien! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Presión! 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 ¡Venga, venga! ¡Presión! ¡Presión! ¡Venga! ¡Presión! ¡Venga! ¡Bresión! Ok, Pim�illas ¡Tómate largo! ¡Ju! ¡No se muevan! ¡Estabiliza! ¡Venga! ¡Estoy bien! ¡Dale, dale! ¡Chau Franco! ¡Taco! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Taco, mira! ¡Fue fuerte! ¡Pubre una estrella! ¡Ok! ¡Cupillas! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Lapombre! ¡Vamos! ¡Va a dar el paso! ¡Va a dar la línea! ¡Un 3-10, Luli! ¡Cobrillo! ¡A tomarse! ¡A tomar! ¡Uuuuh! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Berrida! ¡Berrida! ¡Saleo! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Bajo! ¡Bajo! Blajo! ¡Dale! ¡Suenosle like! ¿Cuántos tenés en el capo? ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Abajomalo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Límpelo! 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 ¡Sigue! ¡Gordo, métete! ¡Acompaña! ¡Límpelo! ¡Sigue! ¡Límpelo! 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 ¡Y parla! ¡Límpelo! ¡M eine Felicjollez! ¡Límpelo! 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 ¡Aquí va! ¡Llévalo, llévalo! ¡El que lleva va a aguantar! ¡Actuá! ¡Un coñote! ¡Aganchadita la primera! ¡M Carlos! ¡Lúrguen con más de 38! ¡Toma! ¡S coma! ¡S coma. ¡No se muevan! ¡No firman los puños! ¡Límpelo! ¡Límpelo! ¡Juntos! ¡Límpelo! 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 ¡Vamos! ¡Límpelo! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Lucho! ¡Ven acá, Lucho! ¡Azul! ¡No, mañana! ¡Tomamos! ¡Ven acá! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Ven acá! ¡Oveja! ¡Lo Taimín! ¡Luní! ¡Lo Tatiana! ¡Lo Tatiana! ¡Gracias! ¡Franco! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Está ganado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atrás! 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 ¡En la línea! ¡Bájalo! ¡Juega! ¡Ven aquí! ¡Vuelve atrás! ¡Bájalo! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡A correr! ¡Pupearlo! ¡Pupearlo! ¡Etrece! ¡Etrece! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Date! ¡Azul! ¡Bien! 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 ¡Aponé! 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 ¡Sue, sube, sube! ¡Súbelo, súbelo! ¡Avoné! ¡Aponé! ¡Aponé! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Pufo. ¡Un peor! ¡Hale Rafa! ¡Ale, Rafa! ¡En puta! ¡Dítelo! ¡No! ¡El gordo, pide atrás! ¡Por la izquierda! ¡Azul! ¡La tumbamos! ¡Pone por detrás! ¡Para la rafa! ¡La quiero! ¡No la quiero! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ale, la llave! 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 Olímpico. Olímpico. Olímpicos. Olímpicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Richie! ¡Suscríbete! ¡Baja! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Sob 7-9-0! ¡Sob 7-9-0! ¡A la oveja abajo! ¡A la oveja abajo! ¡Baja! 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 ¡Baja ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Abajo, abajo! ¡Límpelos, límpelos! ¡Abajo! ¡Otra, bordo! ¡Aplausos! ¡Ahora, campeón! ¡Muérdate! ¡Límpelos! ¡Límpelos! ¡Súbete el motor! ¡Límpelos! ¡Aplausos! 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 Puedes seguir acá ¡Aplausos! 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 Caminamos a la derecha Mira, mira, mira la izquierda. ¿Qué pasó? Primero marcamos y luego nos movemos. Primero marcamos y luego se mueven. Mira, acá están los diez. ¡Dale los buenos! Primero se marca. ¡Vamos, vamos! Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos, niños! ¡Vamos a buscarla! ¡Dale! Si nadie nos movemos. ¡Rapo! ¡Malolo y de lágrimas se mueven! ¡Dale! Una buena recepción. Una buena recepción. Una buena recepción. ¡Que patea bien en Córdoba! ¡No pasa! ¡Eh! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Nueve! ¡Encontra! 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 ¡Vamos! ¡Atrámen! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No más aire! ¡No hay mierda! ¡Está terminando el campo! ¡Estoy indignado! ¡Dale, sigue! ¡Dale, sigue! ¡Dale, sigue! ¡Dale, dale! ¡Sube! 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 Guarda, guarda. ¿Más aquí? ¡Y está en pie con el rato! ¡Mira al frente! ¡Mira al frente! ¡Mira al frente! ¡Sube! ¡Mira al frente! ¡Mira! 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 ¡Sube! 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 ¡Escuente! ¡Mirte! ¡El árbol! ¡Nempo! 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 Eso no es Vita ¡Nempo! Larrò ¡Nempo! ¡Nempo! ¡Ponelo! ¡Nempo! ¡Atraz! ¡Adiós 10! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oveja! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Falca! ¡Bien, Johanna! ¡Aquí! ¡Falca! 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 ¡Arre! 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 ¡Bien! 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 ¡Denplasta! ¡Denplasta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Espérame, que estoy grabando. 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 ¡Lútalo! ¡L extrema! Vamos ganando, vamos buscar más tranquilidad, más el aire, no como estamos con los peones, nada. Vamos, vamos a pedirle. Vamos, vamos a pedirle. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Fue, vota! ¡Fue, vota! ¡Fue, vota! Ya le coñoce! ¡Vamos, futa la máquina! ¡Ar Inhale, madre,�이! ¡Ar exhale, riva! ¡Qué loudo! ¡Fuera, fuera, fuera, vaya a formarse! ¡Fuera, fuera, fuera, vaya a formarse! ¡Fuera, fuera, fuera, vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡En el aire se mueven! ¡En el aire se mueven! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡La pelota en el aire se mueven! ¡Es nuestro, vamos! ¡La pelota en el aire se mueve! ¡Esperen! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Muévete derecha! ¡Muévete derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luz! ¡A tu huelga! ¡Liz! ¡Liz! ¡B wrestling! ¡Liz! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Mierda! ¡Mierda primera! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera arroba! ¡Arriba, arriba! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos, chshine, ch sabe! Cuártelo, cont Steve ¡No bosco! ¡Farque! ¡Abajo! 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 ¡Vamos chiquillos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Lítenlo! 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 ¡Lifé! ¡Vale, out! ¡Gordos! ¡De la suerte del sueño, señor! ¡¡Lítenlo! Atrás, último por atrás. Atrás y desplaza, mira, dan de vuelta. Llamas. 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 ¡Rápido, rápido, gordo! ¡Saca! ¡Va! Dame, dame, dame. ¡Dame, Nico, dame, Nico! ¡Voy! ¡Vé! ¡Díngalo, lítalo! ¡Mino! ¡Díngalo! ¡BACK! ¡Díngalo! ¡BACK! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una nadie! ¡Vamos! Tiene que subir uno más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Sigue! 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 ¡El gol! ¡El gol! ¡El Bucat! ¡El Bucat! ¡El avance! Cargo! Gordo, dale, bol! Dale, bol! ¡Gordos! ¡Elخرto! ¡El viento con la cabeza! ¡Exupital ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!